Los ojos hablan, o justo, ojos que se abren, arrojan lo sobrante, ojos no palabras, ojos no promesas, trabajo con mis ojos, en construir, en reparar, en reconstruir, algo parecido a una mirada humana, a un poema de hombre, a un canto lejano del bosque. Alejandra Pizarnik, soy Julia Beitelmacher, profe de comunicación de las escuelas 39, 60, 62 y 80 de Lomas de Zamora.